Muy buenas, pues hoy quería grabar un vídeo muy cortito sobre koi, que no todos son bonsai, también tenemos koi, y vengo de casa de una persona, de recoger tres koi maravillosas, perfectas, estupendas, de origen japonés, y las llevo ahora mismo aquí atrás en el maletero con mucho cuidado con su cubo de agua, con su tapa, para que no las koi salten. Y vamos ahora mismo a dejarla en casa. En realidad son cuatro koi, lo que pasa es que hay una, que es la negra, la Karasu Boy, que esa no la hemos podido sacar porque es negra y no se veía. Entonces voy a soltarlas en el estanque provisional, que mientras que estamos con la obra del estanque, tenemos los peces en la piscina, la piscina por supuesto sin cloro, sin nada, el agua está un poco verde, pero el agua verde no es mala, ya de eso ya hablaremos en algún vídeo del estanque. Así que sigo conduciendo y ahora cuando llegue a soltar los peces, sigo con vosotros. Muy buenas, pues ya hemos llegado, ya hemos pasado agua del estanque provisional, que es la piscina, aquí para que vayan cogiendo la temperatura y se vayan aclimatando un poco el agua. Y bueno, os voy a presentar las nuevas koi. Esta, fijaos las escamas brillantes, veis que tiene aquí lo mismo que tienen las carpas royales, las carpas comunes, las variedades royales. Pues esta es una ogon, una doitsu ogon, las doitsu son siempre las que tienen los escudos estos muy marcados. ¿Veis? Aquí junto a la cara también. Bueno, pues esta es la primera que va a ir ya al estanque, vamos a ponerle la mano en la cara para que no se mueva mucho. Y aquí, ahí. La siguiente es una ogon normal, que es esta, que es un poquito más pequeña, pero ya tiene un buen tamaño. Esta es una ogon, no tiene más, es una carta blanca, como esta ya teníamos una de la última vez que traje peces. Así que vamos a pasarla al agua también. Ahí. Yo creo que aquí va a estar estupendamente. Bueno, y la última de hoy, porque nos falta la cara sugoi, que es la negra, que tiene que tener todo estanque, es esta preciosidad. Esta se llama doitsu, por la variedad de las... un segundo, ¿veis? de las escamas grandes. Es una doitsu, misuho, ogon, que son estas variedades que parecen metálicas, son preciosas. Así que lo mismo, vamos a tapar los ojos para que no se estresen y vamos a meterla en su nueva ubicación. Bueno, y ya. Están las carpas, las tres carpas de hoy. Falta una, que ya os digo, es la cara sugoi, la carpa negra, que dicen los japoneses que en todo estanque tiene que haber una carpa negra, porque absorben las malas vibraciones, es cuestión de sensui, y esa la vamos a coger mañana, y mañana haré un vídeo. Un abrazo, y hasta el próximo vídeo. Un abrazo, y hasta el próximo vídeo. Un abrazo, y hasta el próximo vídeo.